miren chicas aquí estamos en el hospital este ayer en la noche está ya que le andaba jugando y se subió a una silla y se cayó se lastimó su brazo a ver dile mami a las chicas donde te duele ahí le duele y este ya vino el doctor ya la chequearon y todo nada más estamos esperando para que nos den la medicina y también le van a poner algo aquí en el brazo para que no lo traiga esté colgando porque le duele más lo bueno que no pasó a mayores todo está bien y al ratito nos vemos chicas y les vaya la chica de mama chicas todavía estamos aquí en el hospital estamos esperando que venga el doctor ya este ya tenemos como dos horas esperando y no ha llegado y es aquí estamos mirando una película pero se pone de nervios ya que él porque como estamos en un cuartito y está cubierto de cortinas miren entonces como pasan los dos autores y las enfermeras por allí y todo se mira y como que ya le da miedo y se pone a llorar pero esperemos que ya que ya salgamos o está hablando estefany dice que le está hablando estefany por por fiesta y se alegra un poquito miren dice que ya ya se quiere ir estábamos viendo una película pero se enfada y empieza a llorar y luego ya se calma y así está chicas ya salimos del hospital este venimos a agarrar su medicina jacqueline porque le dieron para el dolor y mi esposo se bajó con ella porque ella quería comprar algo y miren chicas este si estuvo muy feo el susto que me di porque ella se cayó de una silla y andaba jugando y no sé qué pasó pero la silla no estaba muy alta la verdad yo no supe cómo se cayó chicas yo nomás sé que ya vino llorando y me dijo que le dolía mucho que le dolía mucho eso pasó ayer en la noche y eran como las siete y media entonces este le dije que se calmara que se tranquilizara y yo empecé a asomarla y si se tranquilizó y se quedó dormida pero toda la noche se la pasó quejándose entonces yo le dije a mi esposo que la lleváramos al hospital porque ya tenía todo inflamado aquí y pues no sabíamos que pues que lo que tenía entonces ya esté pues si ya pues como bien hoy pues ya la trajimos al hospital y dijo la doctora que sí que que si está un poquito fracturada del del hombro y que tenemos que llevarlo con su doctora personal para que ellos la puedan mandar con otros especialistas y yo le pregunté que si la iban a ingresar pero ella dice que no que no necesario pero que si la tienen que estar esté chequeando examinando de su hombro y pues eso es lo que voy a hacer mañana chicas voy a llevarla a la clínica y eso es lo que voy a hacer mañana chicas voy a llamar a la clínica para ver qué me dice de su doctora y ya esté y si tiene que hacer una cita con otra persona pues está bien no hay problema y ahorita la traigo con esa cosita que le pusieron aquí en su hombro y me dijeron que que no se lo quitara este si se lo puedo quitar un ratito pero que trate de traerlo todo el día y también en la noche porque dice que se puede lastimar más su hombro entonces es lo que voy a hacer chicas hay y también este estaba muy triste chicas ahí adentro en el cómo se le llama mi hijo en la espera en la sala de espera este ahí estaba yo con Jacqueline y este y Jacqueline se ponía así como a llorar porque miraba que las personas estaban enfermas llegó un señor chicas con el dedo todo sangrentado dice mi esposo que ese señor no traía el dedo se lo arrancó y luego estaba otro señor con un ojo así hinchado que le había picado una abeja y luego este ahí adentro también estaba un bebé llorando y este no sé qué pasó chicas que dejó de llorar y se metieron todos al cuarto de emergencia y yo me asusté mucho y ahí ya me estaba este me estaba como me estaba poniendo de nervios chicas porque ya tenía un buen ratito que yo no entraba a un hospital y también Jacqueline ella también estaba bien asustada y yo le dije a mi esposo porque no te la llevas para para afuera le digo y yo me quedo aquí adentro mientras me llaman y si ya mi esposo la estuvo cuidando allá afuera porque ella se ponía a llorar a veces y hay no chicas es muy feo estar en un hospital ahí es muy triste mirar a mucha gente enferma pero bueno ahí les voy a grabar un poquito mañana también buenos días chicas y chicos cómo están cómo amanecieron el día de hoy este yo ayer les grabé un poquito lo que le pasó a Jacqueline era domingo hoy es lunes este ya la iba a llevar ahora chicas a la clínica pero le dije a mi esposo sabes que le digo mejor hablar a la clínica le digo para preguntar si podemos llevar a Jacqueline y si lo bueno que se me ocurrió hacer esas chicas porque pues no quería levantar a Jacqueline ella estaba bien dormida casi no durmió en toda la noche ni me dejó dormir porque le dolía su hombro y ya este si me comuniqué a la clínica y me contestó la muchacha y me dijo que que si la podría llevar pero que su doctora no la iba a atender que la iban a atender otras personas entonces yo le dije que no que yo quería que la doctora me la atendiera a ella porque miren chicas es la primera vez que voy a llevar a Jacqueline a esa clínica nosotros este tenemos cuatro años viviendo aquí en esta casa y la clínica donde ella iba está como una hora de camino entonces apenas tenemos como un año que hicimos cambio pero como no tenía citas ellas para ir al doctor pues no la había llevado entonces ahora con lo que le pasó pues ya ya este ya me va a tocar ir a la clínica y pues voy a conocer a la doctora y pues voy a ver cómo trabajan ahí y este y pues me levanté muy tempranito chicas a limpiar aproveché que ya estaba dormida y me puse a limpiar aquí mi estufa y el macruway y limpie el refri por fuera pero me quedaron esos trastes pero mientras ella come yo me voy a poner a lavar los trastes porque desde anoche me dijo que le hiciera la sopita de ABC y ya se la hice ya está lista nomás que ahorita está allá en la sala ahorita la voy a hablar para que venga a comer pero como les digo necesito estar yo aquí con ella porque estas sillas chicas están muy peligrosas están muy altas y pues ella necesita las dos manos para bajarse y miren chicas también les voy a contar lo que me pasó el viernes este el viernes también me quedé sin lavadora se me descompuso entonces yo le dije a mi esposo mi hijo le dije el lunes me llevas a lavar a la lavandería porque pues como era viernes en la tarde pues yo el sábado y domingo no tengo tiempo le dije entonces vamos el lunes a lavar le digo y me dice sí pero cuando ya pasó lo de Jacqueline pues yo me olvidé de la lavadora y también eso me puse a buscar bien tempranito chicas me puse a buscar una lavadora usada y sí encontré una y está barata y vamos a ir al ratito a mirarla y si nos gusta pues nos la vamos a traer y deje pues le voy a dar de comer a esta niña porque dice que ya tiene hambre vente mami para darte de comer nomás que pues necesito yo ayudarla a subir a subir a la silla porque si no se me va ay anda pasando como unas motos bien rápido vente mami ven para darte de comer vas a querer limón o no quieres limón a ver deja yo te ayudo si puedes o no deja yo le ayudo es que no puede abrir la puerta saluda a las chicas mami ven sítate aquí deja yo te voy a ayudar este ven es que está muy muy peligrosa estas sillas chicas está muy alta a ver mami acomoda tus pies así ajá y cuando te quieras bajar me dices eh para yo ayudarte no te vayas a bajar tú solita déjale voy a servir poquita sopita estejani tu vas a querer comer sopita también mamá que mami mami ay tienes picas tienes comezón oh se cayó mira acomodate bien acomodate bien porque te puedes coger este quieres limón mami o no no quieres limón a ver deja ver si está muy caliente deja que le sopla déjale voy a soplar chicas a la sopita le voy a estar soplando para que se enfríe porque si está caliente no se me vaya a quemar la lengua jajaja si ahorita lo voy a levantar espérame tantito deja que voy a traer agua también no vayas a comer espérate que se enfríe porque está muy caliente ya llegamos chicas este a mirar la lavadora deje voy a bajarme para mirarla a ver si está bien y pues si está bien pues nos la vamos a llevar ya mi esposo anda ya mira mirándola miren chicas esta es la lavadora está bien no está maltratada tiene una olla grande chicas este estaba ayudándole a mi esposo a subir la lavadora y llegaron dos abejas y este y andaban atrás de mi esposo y lo querían picar y le di este cartón mire para que las matara y no no podía la abeja andaba arriba de él y se le paraban en la camisa y así andaba ay me pegó un susto y luego este cuando lo dejaron a él se vinieron conmigo y me subí rápido al carro ay no es que ya ve que les estaba platicando lo que le pasó al señor con lo del que le había picado una abeja en el ojo y yo me quedé bien espantada y dice el esposo súbete súbete que me subo rápido al carro ay no chicas está haciendo un calorón pero bien fuerte la lavadora está bien este si nos gustó la la olla está un poquito chica mi hijo mi hijo amarra la niña la olla está un poquito chica pero chica pero no hay problema este cuando quiera lavar cobijas pues me voy a la lavandería y ya mi esposo dice que ya se quiere subir que por la albeja que le da miedo ay no pues ya nos vamos chicas para la casa y ahí les muestro la lavadora bien miren chicas ya mi esposo conectó la lavadora le dije que la pusiera aquí afuera porque allá adentro está puesta todavía la otra y como él ya se va a ir a trabajar no va a tener tiempo de conectarla miren ya puse ropa a lavar si está grandecita la olla pero no cabe una cobija muy grande yo creo que ya mañana este me la va a poner allá adentro y miren chicas también vinieron a cortarme los árboles no más que el señor dijo que iba a venir hasta la otra semana y así los dejó pero eso ya después les voy a platicar porque los estamos quitando buenos días chicas y chicos hoy es martes ya estamos aquí en la clínica ya atendieron a Jacqueline la enfermera vino y la pesó la midió y también le chequearon la vista entonces ahorita ya nomás estamos esperando que venga el doctor para ver que nos dice y ya después les platico ya llegamos a la casa chicas todo salió muy bien la doctora dijo que estaba bien Jacqueline que nomás la cuidáramos que el hombro no lo trairía este moviéndolo así mucho así dice que no que que esté tranquilita y también le puedo quitar la venda a la hora de dormir porque yo le estaba diciendo que este le estorba mucho entonces dice que no que no hay problema que se la puedo quitar en la noche y ya en el día que se la ponga y de vez en cuando que se la quite un ratito para que el hombro no lo traiga siempre así entonces le dije que estaba bien y pues gracias al eterno chicas todo estuvo bien este yo estaba un poquito asustada porque pensaba que era algo más grave pero no dice ella que no que todo está bien y si acaso que tenga mucho dolor entonces dice que la lleve para atrás y que la vuelvan a chequear y pues si gracias este gracias chicas porque me acompañaron el día de hoy que tengan un lindo día y nos vemos para el otro vlog bye chicas ¡Gracias!